Hay un pase, pasa el presidente Nicolás Maduro por allá, el camarada presidencia, láncese que estamos con luz verde. Si, gracias estudio por este contacto informativo, nosotros nos encontramos en la avenida Victoria, donde el presidente de la república, el presidente obrero Nicolás Maduro. En este momento estoy aquí compartiendo con la señora Lexi, donde las personas que vino aquí a compartir lo que es Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, los beneficios que tiene la gran misión Barrio Nuevo. Vamos a escuchar palabras del presidente Nicolás Maduro. Era más rápido de lo que tú pensabas, ajá. Bueno, que Dios las bendiga, pues, ellos son vecinos, porque yo me crié aquí mismo, miren, aquí mismo. Mi papá y yo salíamos a caminar todos los días en la avenida Victoria, ra, ra, dos veces la caminábamos, siempre. Comprábamos pan aquí, miren, café Nico, se llama ahí, ahí comprábamos pan. Y unos dulces sabrosos que venían en la época. Ah, no, no, esto no va en vivo, déjenme quieto, solito aquí. Escúchame, por favor, quiero hablar algo contigo. Sí, correcto. Nosotros tenemos el punto de la cuenta de Chávez que nos dejó para el proyecto de la ciudad. ¿De qué? El proyecto de la ciudad, ¿verdad? Que la tengo a mi donado. Este es el presidente. Bien, amigos, vemos como el presidente Nicolás Maduro en este momento, comparte con la señora Lexi de Rafaela, quien hace un poco instante, durante la transmisión de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ella solicitaba que fueran incluidos en lo que es el arrendamiento. Más de 70 años tienen aquí en la avenida Victoria, arrendados y los jefes. Una vez el presidente, también el comandante supremo, Hugo Chávez, firmó, firmó lo que es. Bien, amigos, vemos como el presidente Nicolás Maduro en este momento está compartiendo con parte de las personas que se encuentran aquí en la avenida Victoria. Sí, amigos, vemos como el presidente en estos momentos. Como lo decía el presidente Nicolás Maduro, más temprano que tarde, le iba a hacer sueño realidad a la señora Anidia Rafaela, quien en estos momentos se encuentra participando con ella en la avenida. ¡Padrecito! 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 ¡Por fin, esto es un milagro, un milagro! ¡Me vio porque yo quería verlo a él! ¡Padrecito! 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 ¡Padrecito En estos momentos el presidente Nicolás Maduro, compartiendo... Vemos cómo el presidente en estos momentos comparte con las personas que se encuentran... Señora Alexia, cuéntenos cómo se siente en estos momentos. El presidente Nicolás Maduro durante la transmisión dijo que le iba a hacer ese sueño realidad. Me hizo el sueño realidad, mi amor, más rápido de lo que yo esperaba. Mira, la emoción no me cabe en el pecho. Es la primera vez que yo veo a un presidente que viene a hacer un sueño realidad en la calle, al pueblo. A mí, a una persona como yo. Estoy muy emocionada. Hablé con él muchas cosas. Le dije que Dios lo bendiga y que esta revolución continúe, el socialismo. Y que él continúe con todo lo que Chávez nos dejó. Soy chavista, madurista, revolucionaria, de todo lo que es bello, porque lo que se está viendo ahora no se había visto nunca. Y por eso mismo, mira, estoy con la emoción que la verdad es que no me cabe en el pecho, mi amor. Le di besos, abrazos, le hice la señal de la cruz. Mira, la emoción es grande, grande. Vemos esa alegría que tiene usted. ¿Cuál fue el mensaje que le dio el presidente Nicolás Maduro en cuanto a la petición que le hizo usted? Me dijo que ya eso estaba dado, que ya estaba aprobado. Y esa es la felicidad más grande del mundo, porque no es solamente para mí, sino para muchos inquilinos que estamos en una lucha. Usted durante la transmisión dijo que usted se mudó para la Avenida Victoria desde los 12 años, 42 años, viviendo en el edificio Roca. En la Avenida Victoria. ¡Volvimos! ¡Volvimos!